Mucho gusto, soy Delson Danny Morales. Me complace establecer contacto con usted por este medio en este nuevo año. Hoy quiero decirle que el miedo, los ataques de ansiedad, la agresividad, la incertidumbre y otras reacciones negativas han aflorado en miles y millones de personas por causa de la pandemia. Los trabajos se han reducido, forzosamente hemos tenido que pasar más tiempo en casa con nuestras familias, en algunos casos lidiando con el contagio del virus u otras enfermedades. Imagínese un hogar en donde sus miembros no tienen empleo, escasea el dinero, se encuentran enfermos y están juntos en casa. Si no tienen la sabiduría que proviene de Dios, terminarán en agresiones verbales o físicas, producto del estrés descontrolado. En nuestra caótica situación, culpamos a nuestros gobernantes y nos amargamos porque no estamos de acuerdo con la forma como manejan la crisis sanitaria. Otro aspecto que debemos examinar de cerca es si estamos responsabilizando a Dios de nuestras desgracias, en lugar de ver su mano bienhechora cuidándonos o permitiendo esta crisis para afirmar nuestra fe. Si Jesús sufrió, a quienes creemos y le seguimos a Él, nada nos garantiza que no enfrentemos dificultades, pero así como Él venció la adversidad, juntamente con Él pasaremos esta terrible prueba. La Biblia dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El mundo que no confía en Dios o que cree superficialmente en Él ha entrado en una descontrolada tensión emocional y psicológica. A lo único que le dan importancia es a enfermarse, morir, no conseguir dinero o tener impedimento para realizar sus planes humanos. Pero esto no es el todo del hombre. El coronavirus es una entre muchas enfermedades que pueden provocar la muerte, pero no la única. Morir genera un impacto emocional fuerte, pero es más terrible morir e ir a la condenación eterna sin haber arreglado cuentas con Dios. ¿Ha pensado en cuántas personas han muerto por coronavirus u otras enfermedades en el año que finalizó y en este que está en desarrollo? Hoy están experimentando terrible sufrimiento eterno en el lugar de tormento. ¿Y qué de usted y de mí si muriéramos hoy? ¿A dónde iría nuestra alma? El asunto de dónde pasaremos la eternidad es más importante que recibir a la brevedad posible la vacuna para combatir el virus de la COVID-19. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!